Bueno, sobre el tema que ha estado sacudiendo al país en los últimos días, obviamente no había que permanecer indiferente, así que está este tema que se llama hidroeléctrica. ¡Gracias! 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 Los poderosos ríos de Dios quieren domestizar, con muros levantados en nombre de la necesidad, hidroeléctrica. Infrugos y los ojos, diez fallecidos, que han resistido el avance de todos los desiertos, No faltan palabras ni razones lejitas para convertir más clases enteros en finados. Hidroeléctrica. 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 Gracias. Gracias.